La Madre de la Vida Como la suave puesta de sol de un magnífico atardecer, la Madre de la Vida entregó su alma. ¿Por qué muría María? Habiendo participado en todos los dolores de la pasión de Jesús, no quiso dejar de pasar por la muerte para evitar en todo a su Dios y Señor. Como consecuencia de su virginal naturaleza, la Santísima Virgen fue inmune a cualquier enfermedad y jamás estuvo sujeta a la decrepitud del cuerpo causada por la edad. Entonces, ¿de qué murió la Madre de Dios? La Santísima Virgen murió de amor. Esta muerte recibe por parte de la Iglesia el sugerente calificativo de dormición para expresar que su cuerpo no sufrió la corrupción. La verdad de esta glorificación única y completa de la Santísima Virgen fue definida solemnemente como dogma de fe por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 con estas bellas palabras. Pronunciamos, declaramos y definimos que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, terminado el curso de la vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Según la narración de San Juan de Amaceno, los apóstoles honraron y enterraron el cuerpo de la Virgen y durante tres días se oyeron allí cantos angélicos que cesaron al cabo del tercer día. Llegando entonces el apóstol Santo Tomás, único que faltaba, y deseando adorar aquel cuerpo que había tenido a Dios encarnado, abrieron el túmulo, mas ya no encontraron allí el sagrado cuerpo, sino solamente aquellos objetos con que había sido sepultada, los cuales despedían suavísima fragancia. En vista de esto, volvieron a cerrar el modesto túmulo. Según cuenta la tradición patrística, cuando los apóstoles de Jesús, no encontraron el cuerpo de la Virgen María tras su muerte, Tomás les relató su asunción al cielo en cuerpo glorificado, y les reveló que recibió de parte de ella su cinturón, el cual llevó con él a la India donde realizaría con esta reliquia numerosos milagros en su labor evangelizadora. ¿En qué consiste la diferencia entre la asunción de María y la ascensión del Señor? Él subió a los cielos por su poder divino, porque es Dios mismo, y la asunción de su madre virginal fue utilizando su propia agilidad, una de las cualidades del estado de gloria. Se desplazaba con la rapidez del pensamiento, pudiendo subir al cielo por sí misma y sin milagro alguno. ¿La habrían acompañado los ángeles? Sí, pero por veneración, sin necesidad de transportarla, pues poseía más gloria que Dios. Gracias. 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 Gracias.